El proyecto de ley de cultura llegó a la Asamblea en el 2009 y fue tramitada en primera instancia en la Comisión Ocasional de Cultura y en su fase final por la Comisión de Educación. La propuesta fue sometida a consulta prelegislativa en el 2012. Participaron 686 representantes de organizaciones como titulares de derechos colectivos. La Comisión de Educación realizó talleres en 23 provincias del país para recoger nuevos insumos. La Ley de Cultura establece el ejercicio de derechos culturales y la interculturalidad. Incluye a la comunidad migrante para que forme parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Crea el Fondo de Fomento a las Artes con el carácter de no reembolsable. Establece líneas de crédito de la banca pública para actores y gestores culturales. Establece la seguridad social para los gestores culturales con mecanismos flexibles. Garantiza la autonomía administrativa y financiera de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Fomenta la lectura a través de concursos públicos en las instituciones educativas. Impulsa el cine nacional y las expresiones de cultura y arte considerándolas como derecho de identidad. El Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto con 82 votos afirmativos. No hubo votos en contra. Con la aprobación de la Ley de Cultura se cumple lo establecido en la disposición transitoria primera, numeral 5 de la Constitución de la República. Janet Velázquez, Contigo de Ley.